Al hacer entrega del certificado un millón y medio alcanzado en 2016 del Programa Especial de Certificación del INEA, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que para 2018, seis millones de adultos habrán obtenido su certificado de estudios de primaria y secundaria. Bueno, hoy hemos acelerado en este proceso de certificación, vamos a alcanzar una cifra récord de seis millones de personas certificadas. Con el millón y medio o el certificado millón y medio que hoy estamos entregando a Laura Citlaly, y en ella felicito a todas las personas que se han certificado a lo largo de este año, llegamos ya a la cifra de tres millones y medio de personas certificadas a través de este proceso especial de certificación. ¿Esto cuánto significa? En los 35 años de vida que va a cumplir INEA, se han certificado 10 millones de personas en primaria y secundaria. Otros 15 millones de personas han aprendido a leer y escribir, pero son poco más de 10 millones de personas que en 35 años se han certificado en estudios de primaria y secundaria. Vamos a llegar al término de la administración, llegando hoy ya a tres millones y medio, y como bien lo señala el secretario de Educación, vamos a ir a una meta superior a la originalmente trazada solo para el año 2016, y es de esperarse que para el 2018 lleguemos a los seis millones de personas certificadas, y en una de esas superamos esa cifra. Durante el evento que se llevó a cabo en el Estado de México, el primer mandatario reiteró que a México no lo hace un solo hombre o un solo gobierno, se debe a la suma de historias de éxito de millones de mexicanos. El gobierno de la República está resuelto a un solo objetivo, todo lo que estamos haciendo, y ustedes lo acompañan, nos acompañan, y acompañan a su presidente y a su gobierno, observando nuestro diario actuar en distintas tareas, a veces, a veces no del todo entendidas de por qué ciertas decisiones, pero al final de cuentas, lo que hoy es claro, es que la calidad de vida de millones de mexicanos, realmente está cambiando y está mejorando. Acompañado de los secretarios de Educación, Aurelio Nuño, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, y de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, el presidente Peña Nieto destacó la importancia de contar con su certificado. Porque el hecho de que una mujer o un hombre tengan un documento que avale que han concluido sus estudios de primaria o de secundaria, repito, les abre la puerta para seguir construyendo un mejor porvenir, para seguir creciendo profesionalmente. No tener ese documento, a veces significa la frustración o condenarles a no poder crecer, a no poder ascender en distintos escalones de lo que están realizando en su vida personal y profesional. Con información de Araceli Rivera, Notimex.